Música Samara, Rusia, México va a enfrentar al mejor equipo del mundo colectivamente y eso es un privilegio, dijo este domingo el seleccionador azteca, Juan Carlos Osorio, en la antesala del partido ante Brasil por los octavos de final de Rusia 2-0-1-8. Brasil es una gran selección, May. Atrevería a decir que es el mejor equipo en el mundo porque colectivamente todos sus jugadores tienen la capacidad de controlar y pasar bien la pelota, dijo el timonel colombiano en una rueda de prensa en el Samara Arena, sede del partido este lunes. Música Juan Carlos Osorio durante rueda de prensa con la selección mexicana, AFP además tienen esos comportamientos como España y Alemania, y a eso se le suman llegadores como Pauliño y Xtiño, también tiene gambeteadores como Neamar, William, Douglas Costa y Gabriel Jesús, agregó. A pesar de los argumentos que expresó sobre su rival, Osorio advirtió que México le plantará pelea a Brasil con la posesión de la pelota, así como lo hizo en la sorprendente victoria 1-0 ante Alemania en la fase de grupos. Música En nuestra idea de juego está causarle al rival problemas defensivos, vamos a poner un equipo en cancha con, al menos, 5 jugadores ofensivos. Vamos a tratar de disfrutar de la posesión, tenemos medios de calidad y podemos hacerle superioridad numérica, será una tarea titánica y cuando podamos atacar el juego nos marcará las pautas en la forma, pero el pensamiento no será salir a defender, apuntó. Música Juan Carlos Osorio durante el entrenamiento de la selección mexicana, AFP Osorio también le dedicó palabras a Neymar, de quien ponderó sus cualidades pero también consideró que algunas de sus acciones en el campo suelen ir acompañadas de un poco de show. Música Creo que en pro del partido y del juego limpio tendremos un buen árbitro mañana, no voy a criticar a cualquiera, Neymar es un gran jugador y ojalá que mañana el árbitro haga un buen partido, sentenció. Música Consultado sobre el famoso quinto partido que México no ha podido jugar desde que fue anfitrión de la Copa del Mundo de 1986, también lo disputó en 1970, cayendo de forma consecutiva en octavos en los últimos seis mundiales, Osorio remarcó que el tri, merece estar donde hoy está. Música Juan Carlos Osorio durante el entrenamiento de la selección mexicana, AFP, hace unos meses existía la posibilidad de jugar contra Brasil, y nos merecemos haber llegado hasta donde estamos y mañana vamos a enfrentarlos. Música Espero que los muchachos asuman el peso emocional del mismo y compitamos de igual a igual, reflexionó Osorio. Música Lo que le pasó a Alemania es una referencia de lo que le puede pasar a cualquier equipo del mundo, el fútbol es un deporte que deja ganar a cualquier equipo, incluso a equipos que tienen menos historia, puntualizó el, profe, Osorio. Brasil y México se enfrentarán el lunes a partir de las 1.4 H0, 0 GMT, 8 horas de Sinaloa, en el Samara Arena. El ganador se cruzará en los cuartos de final con el vencedor de la llave de octavos entre Bélgica y Japón, que chocan también el lunes a las 1.8 H0, 0 GMT, 12 horas de Sinaloa, en Rostov del Don. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Música Música